¡Qué amplio es el túnel! Un estadio obviamente pensado para el Mundial. Desordenado y raro. Esa es la lectura que le da el cuerpo técnico de Argentina a Paolo Dybala, que hoy va a jugar en la posición de Leo Messi. A mí me parece lo más interesante en el día de hoy. Se vienen las dos selecciones a la cancha, entonces vamos a escuchar los signos de la Copa del Mundo. Vamos con el once de Jorge San Paolo y Pablo Mariño. Hoy ataja Agustín Marchesin, conocido para los que viven de este lado del mundo. Es el arquero de la América. Tres en el fondo, Mascherano, Petzela y Otamendi. Juega Pavón por una banda, Di María por la otra. Vanega, Enzo, Pérez y Lo Celso. Dybala será una especie de enganche. El árbitro ruso, Vladislav Vesborov. Muy bien. Estamos empezando a practicar. ¿Sabes una cosa? Tiene una particularidad. Es un ex futbolista profesional. Sí. Que hizo toda su carrera en Rusia. Aquí está. Muy bien. Buena suerte. Akpeyi es el arquero. Hay cinco en el fondo. Jehu, Trust, Balogun, Aguasiem y Aina. Mitad de la cancha para Naidi, Obi, Mikel y Ogu. Y aquí viene la parte fácil. Hay Wobi, el del Arsenal va por una banda. Y a Nacho, futbolista del... Ahí está la nueva pelota oficial ya, el balón oficial Telstar, ¿no? Muy bonita. Muy bonita. El otro día la tuve en mis manos. Fija la pelota argentina en el comienzo del partido. Hasta el momento no ha tocado el balón Nigeria. Ahí está el técnico alemán. Con mucha experiencia en el fútbol africano, la lista. Hay que decir que Jorge Sampaoli tiene en mente a Marcos Rojo. Viene Banega que le regresa por la derecha con Pavone. Juega con Dybala, el toquecito en corto con el Kun. El Kun para Dybala. Atención con esto, puede llegar el primero. Dybala en gancho y le pega. Estuvo 33 partidos invicta. Juega muy bien. A bomba, con la pelota en el área. Buena recepción, pero se le va a entregar a Banega. Quiere jugar con Di María. Por la banda izquierda se viene Argentina. Atención con esto. Ataca Argentina en centro, línea del fondo. Falta, para mi gusto, es falta de Pavone. Eso no vale, lo de Giovanni Lochelzo. Para Iber, Maximiliano Varega. Ahora arriba otra vez Argentina. Se viene el ataque, Pavone pega de primera. El primero, Agüero, que no puede. Reclama la falta. Hubo falta, Pablo. Para mi gusto, hay dos jugadores argentinos en el área. Sí, quedaron dos jugadores lesionados. Uno. Agüero, ¿y el otro? Yo creo que el otro es lo che. Ligeria, perdón. Varega, gol. 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 De Argentina. Al 27, el cobro de Eber Maximiliano. Banega. Uno a cero. Lochelzo. Qué buena pelota de Enzo Pérez para que corra Pavone. Se barre, pasa Pavone. El centro, cantamos el segundo. Pei. Mendigue cruza la línea del medio terreno de juego. Tiene cerca a Lochelzo. Se le mueve Enzo Pérez en el área. Enzo Pérez le pega, sale el arquero y el rebote. Lo termina mandando al tiro de esquina a Wasien. Dentro de este momento de la selección, cuando ya llegamos al minuto 30, Otamendi. Y los dos centrales más altos que tiene Argentina, Otamendi. Hacia afuera. Dice Guardiola que... Curioso últimamente. Sí, sí, sí. Estamos nerviosos porque mañana juega Perú. Di María quiere enganchar a un jugador en el césped de Nigeria. Lochelzo. Afuera el remate de Lochelzo. Y qué momento, ¿no? Porque tenés un rival en el piso, tenés la pelota dentro del área. El fair play dice que tenés que tirarla afuera. Argentina no lo hizo. Lochelzo remató mal. Ha crecido desde el momento... ¿Para qué? ¿Para decidir el tercero? Sí. Ataca Pavón, Pavón la comparte para Agüero. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Argentina! Al 36, Sergio, el cuncuncun Agüero 2 a 0. Nace una sociedad en la selección argentina impensada hasta hace un par de... El cuncun espera, el cuncun espera. Al centro. Dibala con el tercero. Dibala. Se viene el cobra del tiro libre. Atención con esto. Marchos y volando con... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nigeria! Al 45 de Zurda. ¡Qué lechie Nacho! 2 a 1. Qué golazo de Nigeria Cómo lo mete en el partido Bien, Nacho la tiene Viene tocando, Cheu Atención al segundo a poder llegar Marches En un partido de Mundial, no Pintazo final de los primeros 45 minutos Pablo, 2 a 1 el marcador Canta Argentina Ahí está entonces Lo ganaba Argentina con tranquilidad Un gran tiro libre de Iana En ambos canales con narración en inglés El partido Perú Nueva Zelanda Llega la indicación de nuevo del árbitro Vladislav Besborod Ganando todos los partidos Ojo con esta Centro Di María Recibe lo Chelsea Ángel Fabián levanta la pelota sobre el segundo Sí, ahora te confirmo los cambios Muy bien Centro ha pasado el remate de cabeza Vamos de a poco porque Cambió los dos laterales Ataca Nigeria Quiere el empate Atención con esta jugada Balón en el área Remate Gol 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 De Nigeria Al 52 Alexi Wobi 2 a 2 Buena jugada colectiva de Nigeria Mal la defensa de Argentina Desordenada la selección al viceeleste Miren la cantidad de camisetas Ataca Nigeria de nuevo Yorobi Miquel con la pelota Puede ser el tercer remate Gol 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 De Nigeria Al 54 El recién ingresado Brian Ydowu 3 a 2 Es el mejor momento de Nigeria en el partido Y es el peor momento de la Argentina Desastroso Para mi María Lo Celso de nuevo Devuelve para Fideo Centro Le pide la pelota para vos La tiene Lo Celso Lo Celso con Benedetto Benedetto por arriba Piren fuera del lugar Benedetto quiere rematar Benedetto con el centro No puede levantar Y se viene Papu Gómez a la cancha Bueno pero aquí va a pasar lo mismo Perder Dibala Pierde Dibala Ante la marca de Endidi Sigue la presión de Nigeria Se viene Emui Por la derecha Tiempo y espacio El cuarto Subo cerca el cuarto De Tajito y en H Y se quedó con el balón Marchesi Abierto Como lo quieras llamar Pero tienen que bajar Papu Gómez Benedetto En el área El balón le va a quedar a Enzo Pérez Si Se viene a la cancha el 4 Omerú Muy bien Omerú Le va Dibala El que estaba pasando Entonces hay que un volante central Que tenga buen primer pase Di María para el empate Di María Al centro Y al El día es el encargado El tiro de esquina Cobrado Le pega de esa manera A Belucci Metía la cabeza Enzo Pérez Será tiro de esquina No saque de portería Definió mal Enzo Pérez Puntado para ser titular Hoy Ataca Argentina Levantaron la pelota En el área Para Di María Di María Cobrando el tiro de esquina Al remate de cabeza Desvió Primordial para el conjunto Africano Lo dio vuelta Con facilidad Ataca Nigeria El cuarto Gol 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 De Nigeria Al 73 El doblete De Alex Y Bobby 4 a 2 Perotti es otra buena opción Jonovi Miquel Cobrando el tiro De esquina Cerquita El remate de cabeza De nuevo Buscando el quinto Llega con mucha fuerza Era Rigoni Con la pelota Que buen centro Benedetto Y el arquero Dice no Evita el tercero De Argentina El arquero Musa Musa Con el balón Musa va a abrir Por la derecha La tiene el Capi Le pega Ovi Miquel No levanta el centro Si no por el caño Si Eber Maximiliano El abulo Pitazo final Dice el árbitro Pablo Mariño Victoria De Nigeria 4 por 2 Sobre Argentina La sonrisa De toda la gente De Nigeria Y la preocupación De la Argentina 4 a 2 Termina ganando El conjunto africano Tras un excepcional Segundo tiempo Donde arrancó Perdiendo 2 a 1 Pero Lo dominó En todas las líneas